Déjala que suene, déjala que suene, súbele más, déjala que suene, vuélvela a iniciar, la voy a bailar, un pasito pa'l frente, un pasito pa' atrás, un pasito pa' la derecha, un pasito pa' la izquierda, una vueltica, otra vueltica, una rimadita, otra rimadita, una miradita, otra miradita, un acercamiento delicioso, déjala que suene, y después que suene, vuélvela a sonar, la quiero escuchar, toda la noche, la quiero bailar, con gran derroche, me trae recuerdos, me trae aromas, me regresa al pasado, me vuelve al presente, te desnudaba con la mirada, y no decías nada, también me deseabas, sólo que lo callabas, déjala que suene, déjala sonar, si se acaba, la vuelves a reiniciar, todos la quieren escuchar, todos la quieren bailar, esa letra tiene magia, te para de la silla, y te pone a bailar, tengas o no tengas chiquilla, te empiezas a mover, ese son es pegajoso, te puede enamorar, puedes imaginarte el cielo, mientras sales del infierno, pon fin a las tristezas.